Hola, muy buenos días. En un espectacular lanzamiento se han mostrado las primeras imágenes de Hijos del Monte, la nueva teleserie de TVN que ya tiene fecha de estreno. El próximo lunes, después del último capítulo de Viuda Alegre, parte de esta historia que promete acción, drama, romance y mucho campo chileno. El aplauso fue rotundo para las primeras escenas de Hijos del Monte. La esperada teleserie del segundo semestre al fin reveló parte de su trama y estrenó a las nuevas figuras protagónicas. Hoy día es, para mí me estreno como en este canal. No solo estrenando la teleserie, sino que también el cambio, el llegar a un lugar. Sí, gente también. Estamos muy felices, tenemos una teleserie tremenda, muy entretenida, así que invitamos a toda la gente a verla, a disfrutarla y yo sé que les va a encantar. Se sienten amenazados porque soy la única hija sanguínea aquí, ¿no? A ver, a ver, pido tus palabras, cabrita. Ustedes son adoptados, yo no. Cinco hermanos dueños del campo La Rinconada se verán amenazados con la llegada de Paula, la hija hasta ahora desconocida que reclamará sus derechos sobre la herencia. Los hermanos del monte van a terminar trabajando para nosotras. Tiene un elenco insuperable, además los cinco hermanos son guapísimos, la Mane es una persona encantadora, la verdad que tiene todos los elementos para que le vaya muy bien. Habrá rivalidades y romances, pasión y traición, elementos que lo cautivarán desde el próximo lunes a las 20 horas. Hijos del monte.